La rellena chinanteca, típico platillo dentro de la gastronomía de los chinantecos. La tradicional rellena chinanteca está hecha de carne maciza molida. En esta región chinanteca de la lana, aún se hace de manera artesanal, picando y moliendo a mano con un cuchillo grande o un machete. Aunque algunos optan por las máquinas para moler. La tradicional rellena chinanteca es elaborado con carne molida y con tripa de cerdo. Aunque también se hace de res, pero la más popular entre los paladares chinantecos es sin duda la del puerco. En algunas regiones de nuestro país se le conoce como soricua, morcilla, moronga o también como rellena. A diferencia de la rellena chinanteca, es un embutido rellena de sangre. Él es ponciano, un joven con capacidades diferentes, quien se ha especializado en la molienda de la carne. Es de reconocer su trabajo por el esfuerzo que conlleva estar en una misma posición y estar picando constantemente la carne. Los brazos se empiezan a cansar, pero para él es una rutina ya vencida. Sin duda, un joven que siempre presta sus servicios sin importar dónde. Para elaborar la rellena chinanteca es todo un trabajo artesanal. Desde la obtención de la tripa, separar la carne para picar, escoger lo mejor para después limpiarlos de manera minuciosa. En los pueblos que gozan con ríos y arroyos, las tripas los lavan en sus caudales. Después de moler la carne, el siguiente proceso será condimentarlos. Para ello, hay que elegir los mejores condimentos como el cebollín, hierbabuena y lo que no debe faltar, el chile y entre otras especies. Ya listos los condimentos, ahora a mezclarlos. Ver que esté bien de sal, de picante, para seguir mezclando. Ya mezclado, ahora sí, a elaborar la dichosa rellena, donde la herramienta principal será un embudo, un pedazo de rama para empujar la carne al fondo de la tripa, una ramita de espina para picar donde queda el aire. El siguiente proceso será la cocción de la misma. Para esto, se utiliza un gazo con agua a la mitad o menos, dependiendo de la cantidad de la rellena. La cocción será a fuego lento. Ya lista la rellena, será la más codiciada entre los paladares chinantecos. Que por cierto, es el platillo más solicitado en las fiestas patronales. Así que, nos vemos, hasta la próxima. Te recuerdo, mi nombre es Heriberto Antonio, o también conocido como el Joselito Vlogs. No olvides compartir, dejar tus me gustas, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!